Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Yo soy Erika en Japón y les quiero invitar a que se suscriban a mi canal y que me sigan en mis redes como Erika en Japón. En el video de hoy les voy a contar una muy mala o la peor experiencia que he tenido en Japón desde que llegué. Espero y puedan acompañarme. Bueno, y quiero dar un poquito de contexto el por qué fue de las peores experiencias que he tenido. Y la número uno es por qué esto me sucedió cuando yo tenía dos semanas en Japón. Acababa de llegar, estaba en trámite mi residencia para poder vivir aquí en Japón. Entonces mi pasaporte estaba en la oficina de migración. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con mi historia. Y pues también yo en ese entonces no sabía o no entendía nada, 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 nada de japonés. Este, lo cual pues hacía un poquito más complicada mi estancia aquí. Les comento que cuando yo llegué no tenía trabajo. Yo tardé tres meses más o menos en buscar un trabajo y en adaptarme un poquito, por lo que solamente estaba aquí en mi casa. Pero la verdad es que el horario de trabajo de mi esposo era como muy largo. Entonces pues yo no sabía qué hacer. Digo, además de que limpiaba y cocinaba, pues yo quería hacer más cosas. Por lo que yo salía en las tardes a recorrer mi ciudad, mi vecindario y encontrar como lugares nuevos, ¿no? A los que yo pudiera ir. Había un supermercado que me quedaba más lejos de donde yo vivía, pero me gustaba ir ya que tenía una vista muy bonita de un río y por allá había unos árboles también muy, 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 muy bonitos y se veía lindo, ¿no? Entonces aprovechaba para ir así de lejos al paseo y a traer la comida de la semana. Recuerdo que el día que me pasó esto yo salí a ese supermercado y a mi regreso pues venía con dos bolsas. Venía caminando por la calle y les quiero dejar el video de cuál fue la calle para que ustedes puedan darse cuenta lo angostas que son las calles aquí en Japón para caminar y qué tan cerquita pasan de ti los carros para que puedan entender lo que me sucedió. Así que veamos. Bueno amigos, aquí fue el incidente. Quiero que ustedes vean la banqueta, lo angosta que es. Y aquí está la calle. Vean los carros pasan muy pegaditos. Como pueden ver es una tipo avenida. Hay bastantes carros. Bueno, entonces yo iba caminando por esa calle y en eso se para un automóvil negro. Baja la ventanilla y era un extranjero. Era una persona que era muy fácil darse cuenta que no era japonés. Este me habla en inglés y me dice, disculpa, necesito saber la calle tal. ¿Tú sabes? Yo no sé por qué me asusté y volteé y le dije que no sabía y seguí mi paso. Creo que ahora entiendo que no me dio una buena espina, como decimos en México, no sentí confianza. No me pareció una buena persona el momento en que se para y baja el vidrio y me hace esa pregunta. Ahora quiero decirles que aquí en Japón las calles no tienen nombre, sino que tienen todos los carros. En general tienen un GPS. Entonces ponen la dirección y llegan al lugar. Entonces, uno, no debería haberme preguntado una dirección porque tenía un GPS su carro. Dos, ahora que lo reflexiono, era un extranjero que ya manejaba en Japón. Entonces él ya sabía. Ahora, ¿por qué le preguntaría a una extranjera, no? En ese momento yo sentí miedo porque también ya estaba yo muy cerquita de mi casa. No hice nada y seguí caminando y el carro se fue. Sigo avanzando y veo que el carro viene en sentido contrario. Es decir, dio una vuelta en U y para volverse a encontrar conmigo. En el momento que vuelvo a ver el carro, ahí sí volví a sentir el miedo porque pues no sabía lo que podía pasar. A lo mejor exagerando, pero yo me sabía sin papeles, me sabía sin el idioma japonés. No me sabía mi dirección, lo cual estuvo muy mal. No me sabía mi dirección. Mi celular no funcionaba porque yo acababa de llegar. Entonces estaba haciendo el contrato para tener un contrato con una compañía aquí de celular. Necesitas tener tu residencia. Yo no la tenía. Todo esto pasó por mi mente en un segundo. Pero lo peor fue cuando ya por fin se acerca a mí y empieza a insultarme. Me empieza a decir las peores malas palabras en inglés que ustedes se puedan imaginar. Palabras ofensivas, incluso palabras sexuales muy, muy, muy groseras. Y el carro lento, avanzando lento. Y yo con más prisa y un poco en shock. No quería correr porque tampoco quería que se viera obvio, pero yo simplemente lo iba ignorando. Lo peor de todo es que no obstante con que me grita todo eso, las personas a mi alrededor, pues claro que se dieron cuenta porque estaba gritando el hombre, aviento un escupitajo. O sea, no me cayó obviamente porque había una distancia considerable. Creo que incluso hasta el escupitajo le cayó en su propio carro. Pero fue como que dije, esto ya no está bien. Entonces había una tienda en la esquina, como un tipo, tienda de conveniencia, y me metí ahí. Esperar un momento a que se fuera y ya yo podría salir, ¿no? Pasaron unos minutos, salí, llegué a mi casa. La verdad es que llegué un poco asustada y dije, no voy a volver a salir yo sola, a andar de aventurera, porque me pueden pasar estas cosas. Recuerdo que le mandé un mensaje, ya estando en casa con internet, a mi esposo me dijo que si estaba bien, que qué había pasado. Le platiqué ese día que él llegó y por supuesto que se sorprendió bastante y me confirmó que iba a parar a alguien para preguntarle las calles, que los carros tienen que tener un GPS y más aún alguien que sabe manejar aquí en Japón. Después hablé con mis suegros y entonces fueron ellos los que me dijeron que debía de ir a la policía a levantar un reporte. A lo mejor ustedes podrían estar pensando, porque yo también lo pensé, bueno esto es muy exagerado, no fue para tanto. Pero si lo pienso con cabeza fría, nadie, nadie tiene derecho a gritarte y a ofenderte en medio de la calle por ninguna razón. Yo no había hecho absolutamente nada y por más que yo hubiera hecho algo que le hubiera molestado a este señor, yo no sabía la calle, yo no le podía contestar y últimamente si yo no quería contestarle, estaba en mi derecho. Entonces el que él me hubiera ofendido, me hubiera gritado y todavía se atreviera a escupirme, eso fue lo que me hizo agarrar valor e ir a la policía con mi marido y levantar un reporte. Es un tipo de advertencia, obvio no se iba a ir a la cárcel, pero era una advertencia para que si volvían a ver este carro negro con una persona con estas características, pues tuvieran como cuidado si era algo recurrente o qué era lo que él quería al preguntarme, incluso hasta en la policía cuando le explicó mi marido que se paró a preguntarme algo, le dijeron, bueno, ¿se conocen? No. Le preguntó una dirección, sí. ¿Qué calcomanía tenía el carro por si era conductor principiante? No tenía ninguna. Entonces ya eran como hechos que no era muy normal. A lo mejor quería hacer plática, a lo mejor tenía una buena intención. No lo sé, pero definitivamente a mí no me dio la confianza y por eso decidí que levantáramos este reporte porque nadie, de verdad, que nadie, 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 hombre, mujer, tiene derecho a ir por la calle y que alguien te ofenda y te insulte de esa manera. El tipo se fue porque ya venían carros, pero yo no sé qué hubiera pasado si la calle hubiera seguido vacía y el escupitajo no me llegó. O sea, ¿qué iba a hacer? Algo que también quiero dejar como antecedente es que me siento pues muy orgullosa de decirlo que yo en mi país nunca había pasado por algo así. Nunca. Fue la primera vez que yo pasé por una experiencia de este tipo. Espero que no se vuelva a repetir, pero yo jamás en mi país y en los lugares a los que he ido fuera de México me había pasado algo similar. Entonces, ¿qué me había pasado acá en Japón? Me sorprendió. No porque sea Japón y no hay que idealizarlo, sino porque nunca había tenido una experiencia así y tampoco creo que sea bueno tener este tipo de experiencias para estar preparada. Claro que no. Creo que nadie tiene por qué pasar por malos momentos, pero al menos yo no había experimentado algo así en México.